Kioto, ciudad histórica en la que se puede sentir profundamente la bella cultura japonesa de las cuatro estaciones. Kioto recibe a muchos turistas tanto japoneses como de otras nacionalidades. También hay muchos estudiantes extranjeros que la eligen para realizar sus estudios. Hay ocasiones en las que ya sea haciendo turismo o viviendo en la ciudad, los ciudadanos extranjeros sufren algún accidente inesperado. Por ejemplo, se lesionan, hieren o se sienten indispuestos. En caso de que sufra alguna lesión o en caso de emergencia en Kioto, ¿qué puede hacer? No se preocupe, ya que la ciudad de Kioto ofrece un servicio de interpretación multilingüe de información en caso de emergencia. Este servicio de información de emergencia está disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año en inglés, chino, coreano, español y portugués. Mediante este servicio, aunque los ciudadanos extranjeros no puedan hablar japonés, estos pueden llamar fácilmente a los servicios de ambulancia y a los bomberos. La utilización de este servicio es muy sencilla. Llame al 119. Aunque el personal del centro de bomberos le responda en japonés, informe del caso en su propio idioma. El centro de llamadas se pondrá enseguida en contacto con un intérprete, por lo que debe esperar sin cortar la llamada. En ese momento, un intérprete simultáneo se pondrá al teléfono, así que le rogamos que conteste despacio a las preguntas que se le hagan. También en caso de un desastre natural mediante este servicio de interpretación, usted puede comunicarse fácilmente con el equipo de emergencia o de bomberos. Así que las personas extranjeras pueden visitar la ciudad tranquilamente, ya que la ciudad cuenta con los servicios necesarios. El servicio de interpretación multilingüe le ofrece su hospitalidad para que disponga de la seguridad y tranquilidad necesarias. Utilice estos servicios en caso necesario. Le informamos que este servicio solo se ofrece en la ciudad de Kioto. Por favor, tenga esto en cuenta.